No se le conoce a Daniel por sus pecados, no se le conoce a Daniel por ser un hombre licencioso, libertino, no se le conoce por ser un hombre fornicario, homicida, sino que todo lo contrario es un hombre de estado, un hombre ejemplar, un hombre profético, un hombre de Dios, que recuerden ustedes que hasta fue llevado al foso de los leones porque él se doblaba tres veces al día para orar a su Dios y entonces por causa de su oración a Jehová Dios, los que en aquel momento estaban al frente del mundo se lo llevaron al foso de los leones por no adorar a su Dios y a su emperador, entonces Daniel es un hombre íntegro, por lo tanto la oración que usted y yo vamos a leer no debía proceder de los labios de este hombre por causa de su pecado, sino es que él entiende que no teniendo el mismo pecado, él puede hacer un tipo de oración en la cual al darse cuenta que su pueblo y sus príncipes donde quiera que estén porque unos estaban en cautiverio, otros estaban en la ciudad de Jerusalén abandonada y sitiada, él entiende que si ellos en esa condición están jamás van a entender lo que significa humillarse delante de Dios por lo tanto entonces él asume el lugar y si usted se va a la escritura desde el Génesis al Apocalipsis usted va a encontrar en diferentes pasajes que precisamente el principio de la mediación es un anuncio aleluya al mediador de todos los mediadores que se llama Jesús quien la Biblia dice que se echó en sus hombros nuestros delitos y nuestros pecados aleluya y se puso frente al martirio para que su cuerpo fuera hecho una completa llaga para que a través de su sacrificio usted y yo tuviéramos sanidad divina Dios cargó el pecado de todos nosotros, mediación, los corderos que eran sacrificados en algún sentido hacían un papel de mediación porque por causa de cumplir los requisitos que Dios demandaba para que el sacrificio fuera acepto ante su justicia esos animalitos pagaban un precio su sangre para que Israel tuviese perdón de pecados temporalmente hasta que apareciera el verdadero Cordero de Dios que quitaría los pecados de todo el mundo Daniel nos da una oración modelo de lo que es primero el entender cuando una sociedad ya no puede por sí misma la gente está acusando y acusando y todo el mundo levanta el dedo acusador pero nadie toma una postura aleluya que puede bíblicamente romper las cadenas y esta es la oración del perdón identificativo es aquí donde Daniel dice verso 1 en el año primero de Darío hijo de Azuero de la nación de los Medos que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos en el año primero de su reinado yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza y oré a Jehová a Dios e hice confesión diciendo ahora Señor Dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos hemos pecado, hemos cometido iniquidad hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas hago un paréntesis usted nota que Daniel está hablando como si él fuera un transgresor en esa línea siendo demostrable que no lo era pero él asume un papel protagónico en favor de su pueblo él se echa todas las culpas para poder ejercer este principio que traerá perdón a su pueblo verso 6 no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra tuya es Señor la justicia y nuestra la confusión de rostro como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá los moradores de Jerusalén y todo Israel los de cerca y los de lejos en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti oh Jehová nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres porque contra ti pecamos de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar aunque contra él nos hemos revelado y si usted sigue leyendo Daniel dice que mientras él estaba hablando y orando y confesando el pecado suyo y el de Israel y derramaba su ruego delante del Señor aleluya apareció el ángel que le trajo la famosa revelación de las 70 semanas de Daniel que todavía tiene a los sabios y entendidos teólogos quebrándose la cabeza para entender una oración de perdón identificativo él pide perdón por lo suyo él hace su análisis y pide perdón por lo suyo pero también toma con claridad el peso de toma con claridad el peso del poder de la representatividad él sabe que él va a tener sobre sí un poder para representar a su pueblo y es ahí donde él se levanta para aclamar es donde él no señala a los transgresores ni los culpables que seguramente había más de un nombre sino que él dice contra ti solo contra ti hemos pecado no p Gracias por ver el video.